Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Somos tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Para estar siempre conmigo ¿Qué tal? A tu lado ¡Venga fuerza! Decidete hoy, quiero que me des tu amor Dame tu hermosura, toda la ternura Ahora es el momento Si no tú quieres la cura de mi tormento Decidete hoy, que mi corazón Deja de latir si no le das pasión Ahora es el momento Tráigate y déjeme mostrar Que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí No quiero que te vayas Te amo de verdad Quédate aquí Que ya no puedo más Con esta soledad Deja de latir si no le das pasión Ahora es el momento Ahora es el momento Quédate aquí No quiero que te vayas Te amo de verdad Quédate aquí Quédate aquí Que ya no puedo más Tienes valor Quédate aquí 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 Yo voy Somos para olvidar aquel amor que fingió Quererme por siempre y me ojo en este ligor Que alivia mi pena y llanto que sana mi corazón Hermano dame un sonido que yo la quiero olvidar Arrancarla por siempre con mi mente y mi corazón Lejos de sus encantos si fue no trajo jamás Y yo como para olvidarla No como para sacarla de mi corazón Yo tomo por aquí el tiempo Yo tomo por lo que un día fue nuestro amor Siéntelo Palmas arriba mi gente Hermano dame un sonido que yo la quiero olvidar Arrancarla por siempre con mi mente y mi corazón Lejos de sus encantos si la van otra copa más Yo creo haberme enamorado de esta copa de mi cora Que refleja el sentimiento y que alivia mi dolor Y yo tomo por aquí el tiempo Yo tomo por lo que un día fue nuestro amor Con el sabor Suavecito Simplemente Garras de amor Como he podido enamorarme de ti Y ahora estoy sufriendo esta situación Eres la mujer que yo había soñado en mi vida Ya tienes dueño, no me perteneces Eres iluso Amor, lo prohibido amor Entre tu vida y yo Nunca podrás hallar cariño de verdad Amor, lo prohibido amor Qué triste es para mí Tú eres casada y yo No te podré olvidar Me hiciste creer que era verdadero Nuestro amor tan solo fingías Con mi corazón Dibujaste un mundo que era perfecto Y en silencio solo jugabas Yo era una aventura De mí te volabas Amor, lo prohibido amor Entre tu vida y yo Nunca podrás hallar cariño de verdad Amor, lo prohibido amor Qué triste es para mí Tú eres casada y yo No te podré olvidar Miedo Esta vez tengo miedo Miedo de quererte Y por lo que seas para mí Yo siento que te debo amar Que eres la mitad Tengo miedo de sufrir Confundido ya no sé lo que le pasa al corazón Me estoy ahogando a sentimientos Hasta la chula me quedará mi razón Y quédate Solo abrázame Pero tengo tanto miedo De volverme a enamorar Y quédate Solo abrázame Pero tengo tanto miedo De volverme a enamorar Yo te quiero Pero déjame decirte Que le temo al amor Miedo Esta vez tengo miedo Miedo de quererte Y por lo que seas para mí Siento que te debo amar Que eres la mitad Miedo de sufrir Confundido ya no sé lo que le pasa al corazón Me estoy ahogando a sentimientos Me estoy ahogando a sentimientos Ven, ayúdame a aclarar mi razón Y quédate Solo abrázame Pero tengo tanto miedo De volverme a enamorar Y quédate Solo abrázame Pero tengo tanto miedo De volverme a enamorar Yo te quiero Pero déjame decirte Que le temo al amor Besarte en la boca es una maldición Que llevo clavada en el corazón Es tan sensual Que me tiene atado Sabes que me gusta tu forma de ser Que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual Estar enamorado Que me importa Que me digan Que tu fueras Con mi vida Quédame el corazón Aquí está Yo te lo doy Haz lo que quieras conmigo Sin menos pedirme tu olvido Usame este amor Sin piedad Devóralo Como estar enamorado Que hasta mi nombre He olvidado Amor como el cuyo Es un caso fatal Es un laberinto Que no sabes más Y me perdí Por estar a tu lado Y que me importa Que me digan Que tu juegas Con mi vida Con mi vida Quédame el corazón Aquí está Yo te lo doy Haz lo que quieras conmigo Ven No pedirme tu olvido Usame este amor Sin piedad Devóralo Como estar enamorado Que hasta mi nombre Olvidado Américo Hoy Hoy después de recordarte aquí Fue contigo que aprendí a sufrir Mi amor se escribe con llanto Se escribe con pena También con dolor Para ti nunca existo el amor Viviendo mil noches de desolación Mis lágrimas ya se han cansado de ver Lastimado a mi corazón Y así como el tiempo pasa Así también pasa el amor De la historia como ayer Al fin nada quedó Hoy si quisieras volver Tan solo te diré que no No soportaré jamás Que vuelvas a jugar Nada más Te dará Nada, nada, nada más Nada que me puedas Dar ahora Nada, nada más Nada, nada, nada que esperar Nada que me pueda lastimar Nada Así Américo Hoy después de recordarte aquí Fue contigo que aprendí a sufrir Mi amor se escribe con llanto Se escribe con pena También con dolor Para ti nunca existo el amor Viviendo mil noches de desolación Mis lágrimas ya se han cansado de ver Lastimado a mi corazón Hoy si quisieras volver Tan solo te diré que no No soportaré jamás Que vuelvas a jugar Nada más Nada más Nada, 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 nada más Nada que me puedas quitar ahora Nada más te darás Nada, nada, nada que esperar Nada que me puedan lastimar Nada, 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 nada que me puedas quitar la odora Nada, nada, nada Nada, 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 nada que esperar Nada que me pueda lastimar Nada, 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 nada ¡Te gusta! Jordan y la Pumila Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Hacé con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás ¿Dónde ha quedado tu sinceridad? Porque alguien me ha contado tienes otra mitad No hay nada que hablar, aquí se acaba todo que te vas, te vas No me pidas perdón que está de más, te vas y aléjate que el odio puede ser maldad Lárgate, haz de tu vida lo que quieras De mi amor te estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate o te lo digo a mi manera Fue un error enamorarme de cualquiera, fuera, fuera, fuera Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Juzgaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás ¿Dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron tienes otra mitad Lárgate, desaparece de mi vida Hay dolor, también orgullo de gritarte, fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callejera Perro amor, tu corazón es de la calle, fuera, fuera, fuera Maldito corazón, maldito corazón Basta ya, no sufras más No llores por este amor Que no tiene compasión Volveré Volveré a ser libre otra vez Volveré a vivir la vida Y si el corazón no me lo permite Me lo arrancaré y lo venderé Ya no sufras más Ya no sufras más Tonto corazón borracho Porque la razón siempre puede más Frente de la ilusión Echa pedazos Maldito corazón, maldito corazón Basta ya, no sufras más No llores por este amor No llores por este amor Que no tiene compasión Maldito corazón, maldito corazón Basta ya, no sufras más O olvida todas tus penas Que la vida es pa' gozar Volveré Volveré a ser libre otra vez Volveré cuando yo quiera Y si no me espera Y si no me espera Yo conozco mi error Al enredarme contigo Al enredarme contigo Si me causas el dolor Lo tengo bien merecido Te conocí en ese lugar Entre copas tú bailabas Te metiste en mi cuerpo Con lujuria en tu mirada Y brotaba el deseo En tu boca y en tus besos Como niño inocente Creí que tú me amabas Sin saber que en otra mesa A otro idiota engañabas Buscaré otro amor Que no me dañe como tú Buscaré otros labios Que me besen sin veneno Buscaré otro amor Que no me dañe como tú Buscaré otros labios que me besen sin peligro Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Como las tuyas, mujer de mentiras Mujer de mentiras Reconozco mi error al enredarme contigo Si me causas de dolor, lo tengo bien merecido Te conocí en ese lugar, entre copas tú bailabas Te metiste en mi cuerpo, con lujuria en tu mirada Y brotaba el deseo, en tu boca, en tus besos Como niño inocente, creí que tú me amabas Sin saber que en otra mesa, a tu idiota no engañabas Buscaré otro amor que no me dañe como tú Buscaré otros labios que me besen sin veneno Buscaré otro flor que no me dañe en sus espinas Como las tuyas, que dejaron mi alberina Buscaré otro amor que no me dañe como tú Buscaré otros labios que me besen sin veneno Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Como las tuyas, mujer de mentiras Noche de mentiras Noche de mentiras Noche de mentiras Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Y eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el viento Que llegue el día en que vuelvo a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Que te quiero entre mis brazos para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y me muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Que me encantas Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte Y decirte Y decirte Que me gustas Que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y me muero Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso grande Un beso inmenso Que me sostenga Que sea mi alimento Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para no morir de sed Para esperar tu regreso Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejes cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Y arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Siempre que llegas Siempre que llegas te vas Para calmar este tormento Déjame un beso Que sea mi alimento Para quererte Y para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso Que me dure hasta el lunes You wanna make it back now You wanna make it back now No sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es de eterno, no me pidas algo que esté el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiados Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiados Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Te lo dice la noche Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Y nadie se enterará en ese cuarto de hotel A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Y nadie se enterará en ese cuarto de hotel Nuestra reunión será un secreto, dulce miel Baila la cumbia con sabor Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Y nadie se enterará en ese cuarto de hotel A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Y nadie se enterará en ese cuarto de hotel Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaba los mangos Se acaba la lechuga Se acaba la locura Se acaba la cintura Se acaba la cordura Y la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaba los mangos Se acaba la lechuga Se acaba la cordura Y se acaba la locura Se acaba la cintura Y la cosecha de mujeres 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 Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaba los mangos Se acaba la lechuga Se acaba la cintura Se acaba la cordura Se acaba la locura Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mangos Se acaba la lechuga, se acaba la gordura, se acaba la locura Se acaba la cintura y se acaba todo Y la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Y luego más de una semana bañado en alcohol Y más de una noche acostándome cuando sale el sol No sé si estará bien viajar de cantina en cantina Tomando un vinito, tomando una cerveza Fumándome un cuatón y me transformo en avión Tomando un vinito, tomando una cerveza La borrachera ya me consume hasta la caeta Te juro mi vida que ahora no tomo más Te juro mi vida, mi amor, esto cambiará Y lo haré por el tiempo que tú llevas a mi lado Y por las noches que no dormías pensando en mí Te juro mi vida que ahora no tomo más Te juro mi vida, mi amor, esto cambiará Y lo haré por el tiempo que tú llevas a mi lado Y por las noches que no dormías pensando en mí Y lo haré por el tiempo que tú llevas a mi lado Y lo haré por el tiempo que tú llevas a mi lado Y por las noches que no dormías pensando en mí Te juro mi vida, mi amor, esto cambiará Y lo haré por el tiempo que tú llevas a mi lado Y por las noches que no dormías pensando en mí Te juro mi vida, mi amor, esto cambiará Y lo haré por el tiempo que tú llevas a mi lado Y por las noches que no dormías pensando en mí Ay, 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 mamita Nunca más Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y que mala suerte en el amor Ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Me muero por saber qué pasó contigo En todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice qué hacer La que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde Hoy, qué mala suerte en el amor Ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Se terminó, se terminó y se terminó para siempre Y me quedé, y me quedé solo con pena y tristeza Este dolor, este dolor no se me quita con nada Ni con rojo, ni con ron, ni con vino, ni cerveza Llevo ya un par de semanas De terapia intensiva Lunes, martes con Natalia Jueves, viernes con Priscila Y yo no puedo olvidarla Yo no puedo, yo no puedo olvidarla Y ya lo tengo más que claro Ya me dijeron que esto no me hace bien Pero qué quieren que le haga Si yo no puedo, yo no puedo olvidarla Y ya lo tengo más que claro Ya me dijeron que esto no me hace bien La otra vez La otra vez, la otra vez, casi lo olvido Cuando una noche, cuando una noche Conocí a una nigresa Desilusión, desilusión más grande Nunca había tenido ¿Por qué? Porque era un varón Un varón con vinifalda Con mucha fuerza Llevo ya un par de semanas De terapia intensiva Lunes, martes con Natalia Jueves, viernes con Priscila Y yo no puedo olvidarla Y yo no puedo, yo no puedo olvidarla Y yo no tengo más que claro Ya me dijeron que esto no me hace bien Pero qué quieren que le haga Si yo no puedo, yo no puedo olvidarla Y yo no tengo más que claro Ya me dijeron que esto no me hace bien Y yo no tengo más que claro Y yo no puedo olvidarla ¡Arriba, arriba, arriba, cumbia! ¡Ey! Y yo no puedo olvidarla Yo no puedo, yo no puedo olvidarla Y yo no puedo olvidarla Y yo lo tengo más que claro Ya me dijeron que esto no me hace bien ¿Pero qué quieren que le haga? Si yo no puedo, yo no puedo olvidarla Que yo no tengo más que claro, ya me dijeron que esto no me hace bien Yo no puedo olvidarla, yo no puedo, yo no puedo olvidarla Y ya lo tengo más que claro, ya me dijeron que esto no me hace bien ¿Pero qué quieren que le haga? Si yo no puedo, yo no puedo olvidarla Y ya lo tengo más que claro, ya me dijeron que esto no me hace bien ¿Qué es tu madre?